Como hemos visto a lo largo de la temporada de House of the Dragon, la casa Star brilla por su ausencia. Si bien vemos a Lord Rikon Star que jura lealtad al rey Viserys y a la princesa Rhaenyra prometiendo defender los derechos de la princesa como heredera del trono de hierro, de ahí en fuera hemos visto mucho de ellos. Entonces, ¿cuándo aparecerán los Star? ¿Dónde están? ¿Y cuál será su importancia en la guerra? Ahora, hablemos a fondo de esta casa que cabe mencionar es mi favorita y sé que la de muchos también. Así que vamos a lo que venimos. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu pulgada arriba para estar más informado sobre la casa del dragón. Cabe mencionar que lo que veremos en este video contiene spoilers, así que ten mucho, mucho cuidado. Ahora sí, Lord Rikon es el señor de Winterfell durante la juventud de la princesa Rhaenyra Targaryen. Tiene un hijo, Kreegan, el famoso Kreegan Star, jefe de la casa Star durante la Danza de los Dragones. Durante más de un siglo después de la conquista Targaryen, la casa Star permaneció en gran medida desinteresada en la política real y al margen de los asuntos de la corte. Tras la muerte del rey Viserys, los negros de la reina Rhaenyra Targaryen se opusieron a los verdes del rey Aegon II Targaryen durante la Danza de los Dragones. Hakerys Velaryon, príncipe de Dragonstone, fue enviado para obtener apoyo adicional para el reclamo de su madre Rhaenyra al Trono de Hierro. Hakerys llegó a Winterfell para negociar con Lord Rhaegan. Kreegan y el príncipe se llevaban bien, ya que Hakerys le recordaba a Kreegan a su difunto hermano menor. Después de pasar tiempo bebiendo, cazando y entrenando, Kreegan y Hakerys hicieron un juramento de hermandad. Otros afirman que Kreegan tenía una media hermana, Sarah Snow, que se acostó con Hakerys y que Kreegan enojado solo cedió después de que le dijeron que Hakerys y Sarah se habían casado en secreto en el bosque de dioses de Invernalia. Independientemente de lo que haya sucedido, Lord Kreegan y el príncipe llegaron a un acuerdo conocido como el Pacto de Hielo y Fuego, que establecía que la futura hija primogénita de Hakerys algún día se casaría con el hijo de Kreegan, que también se llamaba Rhaekon. Kreegan prometió su apoyo a los negros. Aquí entra en escena un grupo de hombres, los cuales muchos amaremos en la serie. Roderick Dustin comandó la primera oleada de hombres del norte que marcharon hacia el sur, conocidos como los lobos del invierno. Ellos ayudaron a los negros a lograr victorias sobre los verdes en las tierras de los ríos. Pero los lobos invernales finalmente se perdieron en la primera batalla de Tombleton. El príncipe Hakerys murió en la batalla de la Garganta y la reina Rhaenyra huyó del desembarco del rey después del asalto al Pozo del Dragón. Mientras Rhaenyra estaba en Duxclen, Kreegan envió un mensaje desde Invernalia de que reuniría para ella un ejército de 10.000 hombres del norte, aunque su marcha hacia el sur tendría que esperar hasta la última cosecha antes de que llegara el invierno. Pero Rhaenyra no logró ver esto, ya que fue asesinada cuando regresó al Roca Dragón. Aunque el rey Aegon II regresó al desembarco del rey para gobernar, Lord Star cumplió su palabra a los negros y marchó hacia el sur con el segundo ejército del norte. Se afirma que Kreegan tenía 20.000 hombres. Mientras los hombres del norte aún estaban en marcha, los hombres de río derrotaron a Borros Baratheon, señor de Bastión de Tormentas, en la batalla del Camino Real, y Aegon II pronto fue envenenado en la capital. Si creías que los Star no sabían gobernar, era porque no conocías a Kreegan, pues con él llegó la famosa Hora del Lobo. Aunque eran aliados, los hombres del norte superaban en número a los hombres de río cuando llegaron al desembarco del rey, y los soldados se sintieron intimidados por el formidable Kreegan. Lord Star tenía la intención de continuar la guerra marchando sobre Old Town y Casterly Rock, poderosos asientos de los verdes. Kreegan hizo encarcerar a muchos miembros de la corte por el asesinato de rey Aegon II Targaryen. Aunque habían sido enemigos de Aegon durante la danza, Lord Star se opuso a que un monarca fuera asesinado por veneno en lugar de en la batalla. Kreegan sostuvo la corte en la Fortaleza Roja durante seis días, un tiempo conocido como la Hora del Lobo. Con el príncipe Aegon el joven de 11 años, hijo de la defunta reina Rhaenyra Targaryen y Daemon, los señores verdes restantes enviaron un mensaje de su desinterés en continuar la guerra, y las mujeres en la corte también alentaron a la paz. Lord Star accedió a regañadientes a no marchar sobre los castillos de los verdes, aunque insistió en que los asesinos de Aegon el Viejo rindieran cuentas. Para administrar justicia, Lord Star fue nombrado Mano de Rey por el príncipe Aegon. Gobernando desde los pies del Trono de Hierro, Kreegan permitió que el Septon fuera liberado, pero condenó al Gran Maestre Orwell. 22 individuos menores también fueron marcados por la muerte por Kreegan. Lord Star condenó a los soldados de la Casa Strong que habían liberado a Lady Byla Targaryen del encarcelamiento. Kreegan también condenó a Corlys Velaryon, señor de las Mareas, quien dijo que había actuado por el bien de los Siete Reinos, y a Larys Strong, señor de Harrenhal, quien aceptó su muerte sin más. Sin embargo, Byla y su hermana Reyna convencieron al príncipe Aegon de que perdonara a Corlys, a lo que Kreegan accedió. Kreegan accedió a salvar a la Serpiente Marina a través de las acciones de Alysan Blackwood, con quien Kreegan había quedado impresionado durante su tiempo en Red Key. A cambio de la vida de Corlys, Alysan Blackwood acordó casarse con Kreegan. Kreegan decidió decapitar personalmente a los condenados con la Espada Hielo, la gran espada ancestral de acero valerio de la Casa Star. Sin embargo, cuando Lord Star permitió que Sir Perkinson era la Guardia de la Noche, a la mayoría de los otros condenados se les perdonó la vida al pedir formar parte de la Guardia Nocturna. También Giles y Larys fueron los únicos dos ejecutados por Kreegan. Después de esto, renunció como mano de Rey. Un poco después, durante la coronación de Aegon el Joven como Rey Aegon III Targaryen, Kreegan comenzó su viaje de regreso al norte, habiendo rechazado una oferta para servir en la regencia de Aegon III. Sin embargo, muchos de los hombres del norte que habían marchado a desembarco de Rey con él permanecieron en el sur, eligiendo casarse con mujeres de las tierras de los ríos o tomando el servicio como guardias y hombres de armas. A su regreso a Winterfell, Kreegan se casó con Alysan Blackwood. De la misma forma, Aegon III otorgó muchas recompensas a Kreegan. Kreegan tuvo una larga vida, lo que le valió el apodo de El Viejo del Norte. Todavía no se ha proporcionado la fecha exacta de la muerte de Kreegan, aunque debido a que llegó a gobernar joven, tan pronto cuando cumplió 16 años, y vivió hasta una edad bastante avanzada, gobernó el norte durante un periodo considerable de décadas. Es posible, aunque poco probable, que Kreegan haya vivido hasta la época de la primera rebelión Fuego Oscuro, ya que Kreegan habría tenido en ese tiempo 88 años. Kreegan está sepultado en la cripta de Invernalia y su legado quedó plasmado en la casa Star para siempre. La ciudad era suya para hacer con ella lo que quisiera. El norteño la había tomado sin desenvainar una espada ni soltar una flecha. Sean hombres de rey o hombres de la reina, habitantes de las tormentas o caballitos de mar, señores de los ríos o caballeros de las alcantarillas, nobles o humildes, los soldados se sometían a él como si hubiera nacido para su servicio. Esta fue la historia de los Star en la Danza de Dragones y como un norteño le dio el trono al hijo de Rhaenyra y Daemon. Dime tú qué opinas sobre esto que cambia mucho la historia de los libros a lo que veremos en la serie. Insisto que al menos aquí los Star me gustan mucho más de cómo están actuando o cómo los vimos en Juego de Tronos. Sin duda Kreegan es todo un personaje, ya quiero verlo en acción, ya quiero verlo en la serie. Dime tú qué opinas, comenta todo aquí abajo, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.